Qué susto, ¿no? Bueno, y la Contraloría General de la República supervisó los trabajos de cuatro obras emblemáticas. Veamos qué encontró en las labores que ejecuta el gobierno regional de Ayacucho. La medida tuvo como objetivo supervisar el avance de los trabajos. La Contraloría General de la República realizó una inspección a cuatro obras emblemáticas que ejecuta el gobierno regional de Ayacucho. Estas son el Hospital Regional Mariscal Llerena Nivel 3-1, así como los colegios Nuestra Señora de las Mercedes, Mariscal Cáceres y San Ramón. En esta actividad estuvo presente el Vice Contralor General de la República, Edgar Alarcón, quien constató que la infraestructura del mencionado centro médico tiene un avance superior al 80%. Sin embargo, el panorama no fue el mismo en las instituciones emblemáticas, en donde se observó retrasos en las obras que se ejecutan. Hemos pedido la información, entonces, ¿por qué nos está avanzando la obra? Nos indicaron que después había estas reuniones con el socio constructor y se firmó un acta, un acta de compromiso para reiniciar la obra. Entonces, ahora con muchas sorpresas me dicen, no, sea personal de la empresa constructora, entonces ahí tenemos que tomar ya otras acciones para continuar con la ejecución. El Vice Contralor señaló que las irregularidades encontradas serán informadas al gobierno regional de Ayacucho a fin de que las empresas contratadas concluyan el trabajo en un plazo determinado.